Buenas tardes para todos, en este momento nos encontramos en el pago del último trimestre del predial facturado de la vigencia 2018. El plazo es hasta el diciembre 31, las personas que se encuentran al día, y este es para hacer la inversión de las obras de infraestructura que ha visto toda nuestra sociedad. Por eso esta campaña la llamamos de que es más que un impuesto, es amor por peregrino. Eso es lo que queremos en la Secretaría de Hacienda, alcanzar un recaudo histórico como lo hemos hecho en las vigencias anteriores para poderle garantizar a la ciudad todas las obras que ustedes han visto a lo largo del año. Nosotros lo que queremos como Secretaría es que las personas que son cumplidas y juiciosas no tengan ningún inconveniente en el pago de sus impuestos y hacemos la claridad de que las ejercicios de cobro coactivo o de cobro persuasivo se hacen en cumplimiento de la ley. En este momento también tenemos alternativas para los deudores morosos del Estado que pueden acercarse al edificio torresental, al local 104% de la atención oportuna para que revisen sus estados de deuda actual y puedan hacer los acuerdos de pago con el municipio y así evitar los procesos del cobro coactivo. ¡Gracias!